El motivo de la participación es para respaldar la propuesta hecha por el diputado Edmundo Marón. La iniciativa que nos atiende consiste básicamente en que la Comisión de Cambio Climático y Energía deje de ser especial para ser ordinaria. Aunado a ello, nuestro estado tiene uno de los primeros lugares en generación de energía. De esta manera, la energía se vuelve un tema fundamental para Tamaulipas. Por esas razones y dada la vocación energética de nuestro estado, sus condiciones geográficas y el correcto diseño de políticas públicas en materia de energía, debemos darle la importancia necesaria al sector. Por eso, respaldamos totalmente la creación de la comisión ordinaria señalada.